...en algunas dudas, si quieren una vez que no, resuelva el problema que tengo planteado. Entonces, empezamos con la resolución. Bien, el problema que he traído hoy es respecto a la distancia que se tiene entre una nebulosa, que dice el problema entonces. Se afirma que la nebulosa de Orión tiene un diámetro de 24 años, inciso A. ¿A cuántos kilómetros se equivale? Inciso B. ¿Cuántos pasos de diámetro tiene la nebulosa? Inciso C. Si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿cuántas horas tardaría la luz solar en recoger todo el diámetro? Bueno, nos está planteando hacer la conversión previamente y después calculamos el tiempo. Para resolver, siempre se deben anotar los datos. ¿Cuáles son los datos que me den el problema? El diámetro de esa nebulosa, que es de 24 años. En base a este dato conocido, me piden calcular ese mismo diámetro en kilómetros. Y también me piden calcular que ese diámetro empase. Y finalmente, como dato estoy anotando, la velocidad de la luz que me dan, 300.000 kilómetros por segundo. Y también, utilizando este dato, debo calcular que el tiempo que tardaría la luz solar en recoger todo este diámetro, pero en horas. Ya, bueno, vamos a la solución. Lo primero que voy a hacer es, para calcular, para resolver el inciso A, anotar el dato conocido. Anotar, anotar entonces, diámetro igual, 24 años luz. Como me piden transformar en kilómetros, lo multiplico por la equivalencia. Y esa equivalencia entre años luz y kilómetros es el siguiente. En la tablita que ya tienen ustedes, buscan, año luz. Y año luz, un año luz, equivale a 946.000. Digo entonces, un año luz, equivale a lo siguiente. Un año luz, 946.000. Escribo, un año luz, equivale a 946.080, por 10 elevado a 7 kilómetros. Año luz, simplifico, y me queda kilómetros. Simplemente debo multiplicar, 24 por 946.080, por 10 elevado a 7 kilómetros. Ahora, hacemos la operación. Lo multiplico, 24 por 946.080. Por 10 elevado a 7, igual, me da 2,27.0592, por 10 elevado a 14 kilómetros. Listo, ya sabemos la distancia entre dos puntos extremos del diámetro. Ya conocemos el diámetro, entonces, de la nerviosa. Pero, para que me puedan entender esta parte de la operación, ¿cómo van a escribir en el calculador? Escribimos 24. Luego, por 946.080. Para esta parte de la potencia, aprietan la tecla que dice por 10 elevado a X. Y de 100 escriben el 7. Luego, igual, en algunas calculadoras, está, en vez de esta tecla, X, dice X, nada más. Y después de X, escriben el 7. Luego, viene signo igual. Entonces, de esa manera, haciendo las operaciones, ya llegamos a este. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Pueden hacer la pregunta. No, mister, ninguna duda. ¿Está bien? Sí. Ya, vamos entonces al segundo problema. Ah, estamos olvidando. El inciso B. El inciso B me pide transformar ese diámetro en parsec. Eso significa, entonces, para llegar a parsec, voy a utilizar este dato. Por ejemplo, si no quiero utilizar este resultado, vuelvo a el primer dato conocido que me dan, 24 años luz. Entonces, voy a preferir trabajar con este dato. Dice, diámetro igual, 24 años luz. Y lo multiplico por la equivalencia entre años luz y parsec. Y, en la tablita, siempre buscando, dice que un parsec es igual a 3,258 años luz. Escribo esa equivalencia de la siguiente manera. Así va. Un parsec es equivalente a 3,258 años luz. Años luz con años luz simplifico. Y, de ese modo, tengo la siguiente operación. Multiplico 24 por 1. Ese resultado de la multiplicación lo divido entre 3,258. Hago la operación rápidamente. 24 por 1, 24, dividido entre 3,258. Igual, me da 7,37. Pase. Listo, ya tenemos entonces los 24 años luz transformado a Pase. De ese modo, hemos resuelto el inciso B. Pero vamos al inciso C. Es una pregunta que siempre nos van a hacer. Entonces, resolvemos. Me piden, conociendo la velocidad de la luz, calcular el tiempo que tardaría en recoger la luz solar, todo este diámetro. Y ese diámetro lo tenemos ya en kilómetros. Por lo tanto, para poder resolver, aplico la siguiente fórmula. En velocidad igual distancia sobre tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en este. Como el problema me pide el tiempo en horas, este tiempo que está dividiendo lo llevo al otro lado a multiplicar. De ese modo tengo velocidad por tiempo igual X. Y tiempo de espejo. Eso significa que se queda tiempo y velocidad lo llevo al otro lado a dividir. Ahora, se emplazo valores. Se emplazando valores voy a tener lo siguiente. Tiempo igual. Distancia es el diámetro de la nebulosa en kilómetros. Porque la velocidad de la luz me está dando en kilómetros por segundo. Entonces, esa distancia en kilómetros ya tenemos. que es 2,270592 por 10 elevado a 14 kilómetros. Dividido entre la velocidad de la luz que es 300.000 kilómetros por segundo. Kilómetro con kilómetro simplifico y me quedan segundos. Pero ahora voy a dividir y me van a seguir lo que voy a hacer. Escribo 2.270592. Aprieto esta tecla para notación científica. Luego, escribo 14. Dividido entre 300.000. Igual. Me da un resultado siguiente. 75, 68, 64, 65. Segundos. Leyendo entonces tenemos. 756.864.000 segundos. Pero me pide en horas. Entonces, este tiempo que está en segundos lo transformo a horas. Copio. 756.864.000 segundos. Ahora transformo a horas. Yo ingreso la equivalencia que dice que una hora es igual a 3.600 segundos. Segundo con segundo simplifico y me queda hora. Tiempo entonces. Multiplico 756.864.000 por uno. Y lo divido entre 3.600. Rápidamente con calculador. 756.864.000, dividido entre 3.600 horas. Me da 210.240 horas. Ya tenemos el resultado en horas. Ahora, si quiero entenderlo mejor, puedo transformar a días. Ahí mismo. Y tengo que 24 horas hacen un día para entenderlo mejor. Hora con hora simplifico y lo divido entre 24, este valor de horas que tenemos. Dividido entre 24, igual 8.760 días. Listo, ya hemos resuelto de esa manera el problema. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Míster? Sí, diga. ¿Míster, y este video de la clase lo va a subir a Santillana? Sí, sí, lo voy a subir a Santillana para que lo vean. Ah, ya. Muchas gracias, míster. Bueno, entonces continuamos con nuestra clase. Resolvemos el último problema que he traído. El segundo problema dice, la densidad de cierta sustancia es 215,8 UTM sobre pulgada al cubo. ¿Cuál es la densidad de dicha sustancia en gramos sobre centímetro cúbico, en libras sobre pie al cubo y en kilogramos sobre metro cubo? Bueno, no hay problema. Entonces, anotamos nuestros datos. Datos. Ya. Como dato conocido me está dando la densidad. Densidad igual 215,8 UTM sobre pulgada al cubo. Ahora, me piden transformar esto en gramos sobre centímetro. Entonces, simplemente hago lo siguiente. Vuelvo a copiar este dato. Y tengo densidad igual 215,8 UTM sobre pulgada al cubo. Multiplico por las equivalencias y esas equivalencias también lo tienen ustedes en su hojito. Voy a transformar UTM a gramos. Y ahí tengo donde dice que un UTM es igual a 9,81 kilogramos. UTM con UTM simplifico y me queda kilogramos. Pero, también, como necesito en gramos, lo multiplico por la equivalencia que dice que un kilogramos es igual a mil gramos. Kilogramos con kilogramos simplifico. Ahora, debo transformar pulgadas a centímetros. Multiplico también por la equivalencia que dice que una pulgada es igual a 2,48 centímetros. Pero aquí me dan pulgada al cubo y la equivalencia es simple. No importa, simplemente lo elevo al cubo. Aquí abajo también lo elevo al cubo. Ahora pulgada al cubo, con pulgada al cubo simplifico y hago mis operaciones. Haciendo operaciones, tengo entonces lo siguiente. Multiplico. 215,8 por 9,81 por 1,000. Igual. Y lo divido entre 2,48 al cubo. Igual. Me da, entonces, la densidad, 15,25. 25,25, ¿qué cosas? Gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Ya hemos resuelto, hemos calculado el inciso A. Ahora vamos a la segunda micrófrica, donde me dice libras sobre pie. Debo transformar a eso la densidad. Eso significa que voy a utilizar lo siguiente. Aquí mismo. Entonces, tengo. Voy a copiar el resultado, que es 15,25. Si no quiero utilizar ese resultado, puedo utilizar el primer dato. No hay problema. Entonces, copio. Entonces, copio. Densidad igual a 215,8 UTM sobre pulgada al cubo. Ahí mismo, entonces, multiplico por las equivalencias. Que dice que un UTM es igual a 21,63 libras. Y BRAS, UTM con UTM se simplifica. Luego, lo multiplico por la equivalencia entre pulgadas y pies. Y digo que una pulgada es igual a, no, vamos a ver, 12 pulgadas. 12 pulgadas equivale a un pie. Por lo tanto, como aquí tengo pulgadas al cubo, entonces, lo elego al cubo y también el pie lo elego al cubo. Ahora, simplifico. Pulgada al cubo con pulgada al cubo. Después de elevar al cubo estos dos. Y como resultado, me da, multiplico 215,8 por 21,63. 215,8 por 21,63. Y por 12 al cubo, 12 al cubo, igual. El resultado final es 8,065,878,9. ¿Qué cosas? Lo que me queda es libras sobre pie al cubo. Listo, ya tenemos entonces ya expresada en libras sobre pie al cubo la densidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? No. Ya, bueno. Para terminar entonces, vamos a transformar esta densidad que me da el segundo problema a kilogramos sobre metro cubo. Para ello, voy a volver a copiar el valor que me da el problema de 215,8 UTN sobre pulgadas al cubo. Y tenemos lo siguiente. En esta parte. Copio la densidad igual, 215,8 UTN sobre pulgada al cubo. Multiplico por la equivalencia. Y la equivalencia es el siguiente. UTN, siempre vamos a transformar el UTN a kilogramos. Y de ese modo tengo que un UTN es igual a 9,81 kilogramos. UTN con UTN ya está simplificado. Ahora me falta transformar pulgadas a metros. Eso significa que voy a tener los siguientes. Multiplico por la equivalencia. Que dice que 0,3048 metros. Y arriba escribimos entonces las pulgadas que dice que 12 pulgadas equivalen a 0,3048 metros. Pero aquí está elevado al cubo. Eso significa que lo elevo al cubo. Y en el denominador también lo elevo al cubo. Ahora pulgada al cubo. Con pulgada al cubo lo simplifico después de elevar al cuadrado. Y de ese modo voy a tener lo siguiente. 215.8 por 9.81 por 12 al cubo. Igual. Y lo divido entre 0,3048 al cubo. Igual. Me da entonces el siguiente resultado. Igual 12,91,87,144,2. ¿Qué cosas? Kilogramo sobre metro alto. Listo. Hemos resuelto de ese modo el problema. ¿Alguna duda está ahí? Se me da una pregunta. Dígame. En esa parte que dice 18 pulgadas cúbicas. ¿Cómo es? No lo entiendo muy bien. ¿En qué parte? Aquí. Sí, sí. Esa parte. Ah, ya. La multiplicación o la equivalencia. Equivalencia. Ya. Empezamos. Escribo 215,8 UTM sobre pulgada al cubo. Necesito llegar a kilogramos.